Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Revisemos esta imagen de satélite. Tenemos mucha actividad en el Pacífico, pero Celia no representa afectación para el territorio nacional debido a que la trayectoria va totalmente alejada de costas mexicanas. Está totalmente hacia allá, hacia adentro de las aguas. Pero sí, tenemos bastante actividad en la República Mexicana. Por ejemplo, la interacción aquí de Canal de Baja Presión con el ingreso de humedad va a estar dejando lluvias en el norte. Además de dos ondas tropicales que van a estar dejando lluvias en gran parte de la costa del Pacífico, sector centro norte y centro sur. Aquí las precipitaciones, vientos fuertes. ¿En dónde van a estar? Dejando las rachas, vallas de viento en Nuevo León, Tamaulipas, en Campeche y Yucatán. Mientras tanto, las altas temperaturas superiores a los 40 a los centímetros afectando toda la franca fronteriza, todo el norte del país, Baja California, Michoacán y Guerrero. ¿Y por qué no también aquí en Yucatán? Ahora, ¿cómo va a estar el resto de la República Mexicana? Altas temperaturas ya le decían el norte del país para Mexicali, para Hermosillo, Tijuana y Ensenada siempre son un poco más frescos, a diferencia de Mexicali. Ciudad Juárez también elevadas temperaturas máximas de hasta 41. El sector noreste de la República Mexicana que tenemos, Zacatecas, máximas de 24. Lluvias aquí en Ciudad Victoria con máximas de hasta 37, al igual que Monterrey que se va a los 37 grados centígrados. El sector centro norte de la República, Puerto Vallarta, Manzanillo, Colima, con lluvias máximas de hasta 32. Querétaro también con precipitaciones prácticamente todo el sector centro norte está con lluvias de actividad eléctrica. Revisemos ahora el sector centro sur, también precipitaciones en destinos turísticos como Acapulco, como Exapas, Guatanejo, Morelia, también con lluvias máximas de 25. Y 25 también para Puebla, la Ciudad de México, nos damos hasta los 26. El sector sureste de la República Mexicana, ¿dónde va a llover? Bueno, en Oaxaca, en Tuxle Gutiérrez, Villahermosa, se va a los 36, al igual que Mérida y Cancún con 32, parcialmente espejado, es decir, bastante agradable el clima para Cancún. ¿Cómo van a estar los siguientes tres días aquí en la Ciudad de México? Sigue el pronóstico de lluvia y de actividad eléctrica los tres días mínimas de 12 a 14 y máximas de hasta 26 para el día de mañana domingo. Hasta aquí el reporte del Estado del Tiempo. Seguimos contigo.